...de izquierda, seguimos proyectados aquí en las Exports en este compromiso barator por la jornada número 11 recibiendo en condición de local en San Pedro Sula, a Olimpia vamos saludando a la gente que se va proyectando con nosotros aquí en las Exports activando la campanita de notificaciones señores y señores, un reciente ataque por parte del Monstro Verde sobre el sector derecho con Iván López que metió un remate, salía cerca sobre el palo izquierdo de Edri Mejía en este momento tenemos un tiro libre sobre los tres cuartos de cancha que favorece a Maratón el conjunto Verdo Laga que está jugando en condiciones de lo que vamos a ver va a tomar distancia, lo va a hacer desde atrás Ojo que se viene para ejecutar Jonathan Bueso, metió el centro se le viene desde atrás, anticipándose Edri Benjíbar quedándose con el dominio del frío en este preciso, metió que va a tomar distancia seguimos conectados aquí en las Exports, metió el verdadero sobre el frío largo que pasa la venta del campo, desde atrás se venía el despeje de Matías Techera rebota la venta del terreno del juego, ojo que la bola queda en posesión nuevamente del Monstro Verde la tiene atrás ahora Javier Rivera, ojo que gobierna en corto para Matías Techera sigue dobriendo el conjunto local, se viene ahora sobre la izquierda, avanza Javier Arriaga metió el balotazo largo para Clevin Zúñiga, ojo que rebota intenta anticipar atrás a Andrés Reyana, el frío que final se pierde se va por fuera al saque lateral seguimos conectados aquí en las Exports, la gente que va llegando señores y señores, en esta jornada número 11, partido que había sido reprogramado hoy 11, la jornada 11, hoy 17 de abril de este año 2024, estamos conectados, esto está cero por cero aquí en las Exports para cada uno de ustedes señoras y señores Jorge Rebota, el frío sobre la izquierda, salió abresionando arriba al final el frío que termina yéndose por fuera al saque lateral parece que el árbitro al final marca tiro libre, la melota que le corresponde muchachos el otra que le corresponde al decominado de Olimpio vamos a ver, va a tomar distancia de detrás para despejar se viene ahora Edrimen Jíbar para tomar distancia metiendo el berotazo largo ojo que se evita el terreno del juego se viene el berotazo, alcanza a cabecer Francisco Martínez el berotazo que rebota, ojo que va a quedar nuevamente en posesión el conjunto verdolaga, se viene presionando a David Ramírez ojo que va a dejar a Alexi Vega el servicio atrás para Javier Rivera, ojo que abrirá de la cancha muy bien para Arriaga, el paso para Isaac Castillo, se viene la cooperación para Clavin Zúñiga, ojo que toca atrás nuevamente para Isaac Castillo se viene ahora dominando el esférico a Alexi Vega va a tocar arriba para David Ramírez deja atrás nuevamente con Francisco Martínez el cambio sobre el sector derecho y es Jonathan Hueso el que se viene ahora dominando, arriba la asistencia para Iván López, ojo que alcanza a anticipar atrás Carlitos Sánchez la pelota que rebota, la mitad del terreno del juego va a quedar en posesión, ojo que se viene ahora Carlos Pineda va tocando sobre el sector derecho abriendo la cancha, viene ahí para André Orellana la asistencia va Pinto Pinto que se muestra ahora sobre la izquierda toca atrás para José Martínez sería la combinación para Kevin Kevin que avanza ahora sobre el sector derecho el paso para Justin, ojo que toca 3-20 para Kevin López va a meter el centro el rivalario, ojo que alcanza viene a cabecear detrás Matías Techera despejando esa pelota señoras y señores conectados en esta su transmisión aquí en las sports ojo que pasa arriba serie de cooperación ahora sobre el sector izquierdo avanzando el conjunto de Marator avanza el mostro verde jugando en condición de local arriba el servicio para Isaac Castillo ojo que toca atrás para Matías Techera le va a quedar a Javier Arriaga va a tocar ahora en corto para Francisco Martínez coloca la pelota ahora para Alexi Vega combina muy bien el toque para el Chino López ojo que deja atrás para Alexi Vega ojo que va a tocar brevemente va a cambiar sobre la izquierda la pelota para Isaac Castillo se venía la gobernación ahora en corto para Francisco Martínez ojo que abre la cancha para Hueso hueso que se viene avanzando encarrilado sobre el sector derecho el pase para Iván López ojo que rebota el eférico va a quedar para Clavide sin embargo anticipa bien Carlos Pineda recuperando esta pelota para el conjunto de Olimpia avanza el conjunto de León se venía ahora Kevin abre la cancha para José Martínez arriba el servicio para Jerry Ricardo Benzor ojo que la sostiene de vuelta va a abrir la cancha para Pinto que se viene ahora sobre la izquierda metía el centro Pinto Pinto que amagaba Pinto que toca atrás ojo que la deja para Kevin López dejándole frico para Carlitos Pineda metía el servicio largo arriba para André Orellana ahora se venía el servicio a la reclusa pelota que termina yéndose por fuera al saque lateral señores y señores vamos conectados aquí en las sports compartiendo para todos ustedes esta jornada número 11 de la Liga Nacional Hondureña vamos a ver a todos los que se van conectando con nosotros se preparan especiales señores y señores se va sintiendo el apoyo el apoyo de cada uno de ustedes ya estamos cero por cero ya en los primeros 15 minutos que tenemos de juego aquí en las export cero por cero señores y señores gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso efectivamente a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso vamos saludando a toda la gente que va llegando aquí a las sports un saludo especial señoras y señores también el partido del Real Madrid que se está jugando en este preciso momento City frente al Real Madrid están en penales muchachos vamos a ver que contesta estamos también pendientes de lo que ocurre en el fútbol europeo aquí estamos con toda la información para cada uno de ustedes señoras y señor verdad que rebota se viene ahora la presión en corto para Edwin Rodríguez que va a tocar el paso para Kevin López servicio atrás para Edwin Bechieber ojo que en la cancha rápidamente para André Orellana este que habilita muy bien a Pinto Pinto dejando la pelota atrás para Carlitos Pineda abriendo la cancha nuevamente para Pinto sobre banda izquierda este que toca para José Martínez recibe del Efrigo atrás Martínez que va a dejar esa pelota en corto ojo que se venía el servicio para Pineda Kevin López ahora la recepciona la va a dejar que buena asistencia la tiene García metió el pelotazo largo al final intenta cabecear Yosti el arbolejo que rebota el Efrigo queda en posesión al final de Jerry Jerry que se venía presionando Rivo que va a tocar para Kevin López que la dovina ahora deja Edwin Rodríguez administrando el terror juego avanza Edwin Rodríguez ojo que toca ahora para Carlitos Pineda rebota el Efrigo va a quedar en posesión de José Martínez sería ahora el servicio para Jerry Ricardo Benson Benson para Yosti la toca atrás para Carlos Pineda el cambio sobre banda izquierda sería José Martínez que pelota tan larga arriba para Jerry alcanza anticipar atrás muy bien Javier Rivera recuperando esa pelota señores señores la toca atrás ahora la tiene César Samudio combinando el Efrigo en corto para Matías Techera que va a quedar ahora Javier Arriaga Arriaga que va a tocar nuevamente para Matías Techera la combinación para Francisco Martínez dejando el Efrigo para Javier Rivera ojo que toca en corto para Damín Ramírez abre la cancha su levanta izquierda con Isaac Castillo este que al final retrocede le quedó a Javier Arriaga combina para Matías Techera ojo que se viene Francisco Martínez señores señores deja ahora para Javier Rivera mete el pelotazo a largo de féril con la meta del campo que alcanza a cabecear ahora Javier López rebotando esa pelota queda en posesión ahora León avanzando el conjunto Albo ojo que se viene ahora dominando el Efrigo Carlito Sánchez el servicio grande de Orellana ojo que toca arriba buena combinación para Edwin Rodríguez rebota esa pelota Edwin se viene la combinación para Pinto Pinto que toca atrás para José García combina muy bien para López la tiene Kevin deja atrás para Edwin reventándose el pelotazo arriba el Borro Bet el conjunto Albo cerca de la mitad del terreno de juego seguimos conectados aquí en la CESPOR ya estamos sobre 18 minutos de juego prácticamente en esta jornada 11 desde San Pedro Sula conectados con ustedes señores señores compartiendo y transmitiendo la pasión de este maravilloso compromiso de la Liga Nacional Hondureña les cuento que el Real Madrid se ha clasificado a la gran final de la Champions el conjunto merengue hacía algunos segundos Rüdiger que marcaba el último penal poniendo nuevamente al Real Madrid para disputar con Bayern una nueva final de la Champions League señores señores Manchester City se ha quedado en el camino José Guardiola que se saludaba recientemente señora y señor un saludito especial a todos gracias por estar aquí en la CESPOR estamos 0 por 0 en este partido por la jornada 11 de la Liga Nacional Hondureña Maratón 0 Olimpia 0 recuerden también mis queridos compañeros que actualmente los dos equipos que están liderando la tabla de clasificación general se están enfrentando hoy Olimpia que tiene 330 puntos mientras que Maratón tiene 27 con este empate parcial 0 por 0 señoras y señor o que se viene ahora avanzando el conjunto Albo L para segretería arriba viene en corto Carritos Pineda cobrando para Kevin López ojo que toca atrás para José Martínez el pase en corto para Edri Benjivar asiste ahora André Reyana quien avanza sobre el sector derecho el pase ahora sobre el sector izquierdo para que aparezca recibiendo la José Mario Pinto Pinto que toca para Edwin Rodríguez nuevamente para Pinto Pinto que va a encarar quien acompaña Pinto aparece Carlos Pineda quiere meter el centro de pierna azul al área cansa volver a puñetear esa pelota César Sabudio el efecto que rebota esto sigue 0 por 0 ya en 20 minutos que tenemos de juego aquí en las Sports señoras señoras la combinación ahora sobre el sector izquierdo el pase arriba en corto o que va a dejar arriba la pelota en corto dominando el efecto de Amin Rodríguez avanza el conjunto para Tonde ahora para Alexi Vega servicio atrás ahora para Francisco Martínez el pase para Matías Techera habilita Javier Arriaga o que corre para habilitar ahora Isaac Castillo el pase atrás nuevamente para Javier Arriaga combinando el efecto para Javier Rivera buena pelota que pone ahora para Jonathan Bueso se venía la combinación en corto para Davin Ravine Davine dejando para Alexi Vega o que va a cober rápidamente Braizar Castillo coloca el pase para Clavin Zúñiga se viene encarando Clavin o que domina el efecto de este uy hay falta parece infracción sobre Clavin Zúñiga señores y señores vamos a ver que marca el árbitro del compromiso parece que si marca infracción señores y señores sobre Clavin Zúñiga pelota que le corresponde al monstruo verde el conjunto verdolaga señores señores vamos a ver va a ejecutar realmente el capitán Clavin Zúñiga va a tocar en corto para Davin Ravine el pase ahora atrás o que dovin en corto el jugador Alexi Vega el tir el pelotazo largo Alexi o que rebota ese fin que conseguimos conectados aquí en las esperanzas compartiendo para todos ustedes la pasión de este maravilloso cobroviso sigue avanzando el monstruo verde el pase que domina ahora Javier Arriaga toca en corto para Isaac Castillo va a filtrar quiso habilitar ahora Iván López recepción Iván quiere meter en el centro que ataca 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 avanza el conjunto de Maratón López que quiere meter en el centro que toca atrás para Davin Ravine le va a pegar de larga distancia esa pelota arriba que se va muy por encima muchachos salía bastante desviado señores señores pero buen intento de larga distancia por parte de la escuadra verdolaga que quería muchachos sorprender se movió rentados aquí en las por partido que sigue cero por cero señoras y señores despeja de atrás el revés que llega el rejuego intenta o que se iría presionando Justin Arboleda va a quedar en posesión del conjunto Albo Justin que quiere habilitar atención a Kevin López larga esa pelota sale bien el guardameta César Zamudio quedándose en posición el esférico en este preciso momento vamos a ver el portero de Maratón vamos a ver afectado tras esa última jugada que le habrá pasado a César Zamudio con ese choque parece que recibía un golpe en su rostro tras la asistencia del delantero del conjunto de Olimpia señoras y se va a ingresar rapidamente el cuerpo para darle la asistencia al guardaballas de la escuadra local esto está cero por cero seguimos aquí conectados en las exports señores y señores nada que ser el marcador Olimpia lo hemos visto en los primeros minutos intentando generando bastante juego ofensivo sin embargo se ha encontrado una línea defensiva de Maratón muy sólida al igual que su portero que ha mostrado bastante seguridad bajo los tres palos invitamos a todos los que están llegando aquí a las exports para que dejen sus likes y activen la campanita de notificaciones señores y señores aquí donde se transmite la pasión de este maravilloso cobro gracias a Jessica Yamilet también mi querida compañera que nos acompaña desde Tegucigalpa Honduras y a todos los que se conecten con nosotros en esta transmisión hoy 17 de abril de este año 2024 se está ahogando un partido reprogramado partido de la jornada número 11 señores y señores el partido que está detenido en este preciso momento mientras le dan la asistencia a la guardapalos César Sabudio que como les había comentado había resultado afectado tras esa última ahogada parece que recibió un golpe en su rostro en la mejilla izquierda donde se está tocando en este preciso momento pero parece que no es nada grave y el jugador está en condiciones de continuar este compromiso clásico muchachos partidos destacados entre el conjunto Verdo Laga y los Alvos el elenco de Olimpia señores y señores vamos a ver ya se levanta el portero y va a ejecutar ahora el tiro libre en directo en este instante señores y señores aquí estamos correctados el ASEX por clásico hondureño si desde atrás para espejar César Sabudio pierna sur del juego que pasa ahorita el terreno de juego aparece el cabezazo José García que rebota vamos a ver no hay falta se viene ahora Iván López sobre el sector izquierdo ganando la posición Iván o que toca atrás para Isaac Castillo quiere ver el centro comina en corto para David Ramírez nuevamente Isaac Castillo lo domina Alberto Laga se acerca Francisco Ramírez para ejecutar el pase en corto nuevamente para Isaac Castillo retrocede con Matías Techera domina el conjunto el monstruo verde o que se la quita Benzor que bien aparece presionando arriba el delantero Melenudo pero al final perdía vuelve nuevamente a ser posesión del maratón se venía Iván López pierde el final le va a quedar a Justin Arboleda se venía Justin o que va a combinar para Edwin Rodríguez avanza Edwin le quiere pegar va a engancharse viene el Olimpia esa pelota no se la deja quitar Edwin va a ir atrás para Carlos Pineda la tiene el número 32 metió el servicio largo arriba esa pelota para Andrón Rellana muy larga al final y va a quedar en posesión ahora el guardameta César Zamudio no pasa nada muchachos el refrigo vuelve a ser posesión nuevamente de Maratón gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso y viviendo la pasión de este maravilloso compromiso vamos a ver que dice el árbitro central Perota en posesión muchachos recuerden que el árbitro de este compromiso es Nelson Salgado estamos conectados desde el estadio Yankel Rosenthal de la hermosa ciudad de San Pedro Sula señores vamos a ver el refrigo que sea por afuera que le trae el saque de banda en este preciso momento favorece el conjunto de Olimpia todavía con fuerte sol muchachos aprovechan los jugadores también en este instante para hidratarse debido también a las altas temperaturas el sol que pega fuerte todavía no se ha escondido el astro rey muchachos y los jugadores también tanto de Maratón como de Olimpia aprovechan para hidratarse y a su vez también los directores técnicos tanto Pedro Toroglio como el técnico Hernán Medina aparece para darle algunas indicaciones a sus dirigidos partido que se detiene el minuto 26 casi que 27 aquí en las exports señoras y señores jugando con su uniforme el segundo uniforme conjunto melenudo en esta ocasión recuerde también que con este empate parcial los dos están sumando de a un punto Olimpia es el líder del campeonato con 30 puntos parcialmente Maratón es segundo con 27 puntos sumando uno con este empate parcial así están las cosas señores y señores ya los dos equipos cumplen las jornadas ya que le faltaba esta jornada para asegurarse ya señores y señores la posición respectiva en cuenta el resultado también en esta ocasión Pinto que hace algunos minutos tuvo también un remate sobre banda izquierda al poste derecho de César Sabudio aunque el portero también alcanzó a meter la mano una jugada peligrosa por parte de la escuadra melenudo vamos a ver ahí saque de banda en este instante ya los jugadores van a retomar sus respectivas posiciones y se reanuda el encuentro en el estadio Yankel Roth observa saca de rebanos ahora Jonathan Bueso metía el servicio largo en el saque de banda ojo el árbitro le dice tiene que efectuar un poco más atrás ganaba posición Jonathan Bueso y River le fijó para Iván López la recepción al chino ojo que quiere meter el centro Iván lo rodean dos jugadores de Olimpia Iván intenta ganar la posición vamos a ver la infracción que dice el árbitro central sí señor marca falta pero parece que fue falta en ataque de parte de Iván el chino López señores señores tiro libre indirecto para el conjunto Melenudo el jugador que protegía muy bien la pelota con su cuerpo sin embargo al final comete de la infracción la verdad no quedó muy clara si era falta o no de parte de Iván Chilo López cuando llegaba Pinto también para acompañar en la recuperación tiro libre indirecto para el conjunto el gol va a despejar detrás ahora Edrimen Girmet y el servicio la pelota o que rebota le explicó se viene de atrás despejando Javier Rivera pelota arriba para que la luche Iván en López va a quedar tranquilamente en posesión ahora Edrimen Girmet no pasa nada ahí está el guardapalos de Olimpia Edrimen Girmet para quedarse con esa pelota viene para tomar distancia arriba despejando de pie derecha pelota que pasa el tercer juego alcanza a gabecear ahora a André Brellana intenta llegar también Edwin Rodríguez que no pudo al final rebota le queda Clemen Zúñiga una si rebotes en la mitad del tercer juego el cambio frente es un sector derecho para Jonathan Bueso domina Jonathan de pierna sur toca atrás para Javier Rivera arriba el servicio para Lexi Vega avanza el monstruo verde pelota que rebota o que se pierde se va por fuera el saque lateral aparecía también en la escena de Amin Ramírez el saque banda sobre la mitad del terreno juego que favorece a Maratón arriba esa pelota que alcanza a cabecear se va el saque lateral vamos a ver llegaba muy bien Carlos Sánchez despejando de cabeza ahí saque banda para el conjunto de Maratón va a ejecutar de manos ahora Jonathan Bueso se viene Jonathan Bueso o que va a tomar distancia en el saque de banda casi que en el punto del esquina mete al centro arriba esa pelota logra espejar detrás bien de rebote va a quedar nuevamente en posesión la ganó Justin mal pase el colombiano vuelve nuevamente la carga Maratona o que le quedó sobre el sector derecho a Isaac Castillo mete en el centro Isaac de pierna sur esa pelota que se va por encima sin ningún peligro más parecía un centro pero parece que le remató directo a portería se iba muy alto ese remate saque de puerta muchachos para el conjunto Melenudo ya estamos sobre 31 minutos de juego 0 por 0 sigue el marcador aunque Olimpia ha estado cerquita con un remate de José Pinto que pegaba cerca al poste derecho señores señores vamos a ver que marca el árbitro central el partido que está detenido en este instante muchachos la pelota que le corresponde efectivamente al conjunto de Olimpia se viene ahora el tiro libre jornada número 11 desde el estadio Yanke Rosenthal en San Pedro Sula donde se disputa este corrido parece que el árbitro detiene el partido porque el portero César Samudio de Maratón está afectado parece que no puede continuar y necesita la asistencia médica mientras que el portero suplente está calentando vamos a ver que acontece en los próximos minutos muchachos el portero suplente Ortiz que ya está calentando en este preciso momento el número 61 vamos a ver ese que se prepara para ingresar si no se recupera César Samudio en los próximos segundos Luis Ortiz es el portero que está portero suplente maratón que en este momento está calentando para ingresar si fuese necesario al terreno de juego ahí estamos 32 minutos de juego seguimos conectados aquí en las señores señores compartiendo la pasión de la liga hondureña aquí estamos aquí estamos conectados recordemos que el guardameta resultó afectado tras esa última jugada donde resultado afectado parece que fue Kevin López señor con el botín le pegó en el rostro en la mejilla izquierda al portero César Samudio a partir de ahí no se ha visto en buenas condiciones no se ha visto muchachos para seguir el compromiso del guardameta de la escuadra verdolaga partido que sigue detenido ya en más de media hora de juego parece que ya está recuperado César Samudio todavía no tenemos información de la sustitución se reanuda el partido con este saque de puerta a favor de los salvos despeja vejiba repirre echa arriba esa pelota que rebota el enfrijo la mitad del terreno del juego va a quedar en posesión de los salvos sería ahora Edwin Rodríguez pierde la final desde atrás anticipa batidas techera la mitad del terreno del juego va a quedar en posesión de Baratón se veía el servicio ahora atención Iván el chino López corre López será que llega a bailar esa pelota al final no alcanza a llegar Iván el chino López parece que se va al tiro esquina si señor sería rápidamente el centro arriba esa pelota a las manos de Edwin Mejibar que rápidamente va a sacar el enfrijo que domina ahora Edwin Rodríguez avanzando se levanta izquierda tras porta Edwin está la mitad del terreno del juego número 8 aunque va a tocar la pelota en corto para que viniste Carlos Pineda y la mitad del terreno del juego nuevamente Edwin Rodríguez se duerme de Edwin la recupera nuevamente Baratón la mitad del terreno del juego avanzando Cleivin Zúñiga arriba la pelota para Iván López se da vuelta Iván tocó para Isaac Castillo le quiere pegar de pierna derecha arriba esa pelota se va por encima señores y señores buen intento todo surge tras un error en la mitad del campo de Edwin Rodríguez que perdía el dominio de la pelota se excedía en el dominio y al final perdía y Maratón genera una jugada clara ofensiva señores vamos a ver Isaac Puerta para los salvos rápidamente el portero de Edwin Benjivar despejando de pierna derecha arriba esa pelota pasando el terreno del juego ok de atrás despeja bien de Tijera Matías Techera sin embargo previamente se había producido una infracción que involucraba Justin Arboleda aparece y le cometen falta al colombiano la pelota en posesión de León saltaba ahí Justin y al final resultaba esto cuando disputaba en juego aéreo con Francisco Martínez que al final chocaba con su otro compañero pero el árbitro al final le decreta la infracción a favor del Olimpia vamos a ver se va a reanudar el partido con este tiro libre Olimpia que busca el primero ya acercándonos al final esta primera etapa señoras y señores sirve y se va a reanudar ahora Carlos Pineda va a meter el centro y rivalaria o que la pelota rebota queda en posesión ahora del monstruo verde le quedó a Javier Rivera espeja de pie reto arriba llega el EFN con la meta el terreno para que intente dominar ahora Carlos Sánchez le queda el número 31 va a dejar para José García atrás dominando el Moreno abre sobre el sector derecho ahora para André Orellana el pase para José García o que le quedó a Carlitos Sánchez va a tocar de primera para Kevin López buen servicio para José Martínez se venía la combinación ahora para Pinto Pinto corre Pinto sobre band izquierda Pinto que administra o que sigue atacando Olimpia aquí Pinto que quiere meter el centro sobre band izquierda mete al centro y esa pelota sale viene César Zamudio anticipándose ante el cabezazo que procuraba Justin Arboleda y es el portero Zamudio que logra quedarse con esa pelota señoras y señores aquí en las sports compartiendo la pasión de este maravilloso compromiso que sigue empatado 0 por 0 gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso efectivamente sigue viviendo la pasión de este maravilloso compromiso la verdadera domina nuevamente el conjunto de Maratón avanzando en la mitad del terreno juego David Ramírez el 10 o que toca atrás para Francisco Martínez y cambio para Isaac Castillo se viene ahora sobrebanda izquierda toca atrás ahora para Javier Arriaga la combinación para Matías Techera se viene Matías nuevamente para Isaac Castillo el pase para Javier Rivera avanzando sobrebanda derecha con Jonathan Hueso arriba la combinación para el señor Alexi Vega tocando para Jonathan Hueso o que le va a quedar asistencia a Iván de Chilo López se acerca para recibir cerca la mitad del terreno juego deja atrás para Francisco Martínez arriba la combinación ahora sería dominando el fielco David Ramírez cobina para Isaac Castillo o que la tiene ahora David también para Francisco Martínez va a tocar nuevamente para Iván de Chilo López recepcionando esa pelota alcanza a punteársela bien José Martínez o el fielco se viene yendo por afuera al sangre lateral ahora dice el monstruo verde va a ejecutar realmente Jonathan Hueso Hueso ahora con Alexi Vega toca atrás nuevamente con Hueso retrocede con Javier Rivera la combinación ahora para el guarda mientras es el saludo viene la cancha rápidamente para Javier Arriaga arriba se viene la combinación para Matías Techera le va a quedar a Isaac Castillo atrás para Matías Techera toca para Francisco Martínez sería David Ramírez nuevamente el pase para Clayvin suya y gajó que va corriendo Clayvin se muestra ahora sobre banda izquierda quiere meter el centro Clayvin ojo que se viene ahora Alexi Vega alcanza muy bien a sacarla bien desde atrás Cedri Menjíbaro oportuno para sacar esa pelota señores señores viene ahí ojo que se va a poder hacer que lateral sigue en la posesión del esfrico 90 el conjunto de Maratón va a ejecutar Jonathan Hueso dejando para Damien Ramírez quien se acerca para recibir esa pelota Damien le va a quedar a Isaac Castillo el pase para Francisco Martínez ojo que toca arriba le quedó Alexi Vega Vega atrás para Jonathan Hueso se viene ahora Francisco Martínez seguimos conectados aquí en la sespa la gente que va dejando su like y activando la campanita de notificaciones como muestra de apoyo a esta transmisión se viene nuevamente recobrando conjunto el volumen del terreno de juego arriba la asistencia para Carlos Pineda abre sobre van derecha para Andrea Orellana el pase atrás para José García este que es la ministra de este preciso evento va a tocar para Carlitos Sánchez quien se acerca a la mitad del terreno de juego para recepcionar esa pelota coloca el pase ahora para Carlos Pineda la recibe Kevin López abre la cancha sobre costado izquierdo para el señor José Mario Pinto Pinto que habilita atención ahora Jerry Ricardo Benzo quiere meter el centro Jerry al final decide tocar atrás nuevamente para José Mario Pinto que acompaña ahora José Martínez el buen pase para Carlitos Pineda este que recibe sobre la mitad del terreno de juego Carlos o que va a tocar para Kevin López buen servicio para Jerry Ricardo Benson se venía Jerry arriba ahora para Justin Arboleda la tira el colombiano quiere darse vuelta Justin quiere rematar esa pelota que rebota de Matías Techera se va por fuera el sacro lateral favorece el conjunto de Maratón va a sacar de manos ahora Kevin Riega la combinación en Córdoba para Tíez Techera o que va a tocar arriba para Isaac Castillo se venía el conjunto de Maratón dominando el esferio en este instante o que la tiene Damien Ramírez avanza al 10 la toca para Francisco Martínez arriba el servicio para Ivana Chilo López o que habilitó a Clayvin avanzando Clayvin sulliga o que le va a pegar de pierna azul esa pelota que sale sale el día sobre el post derecho apenas se tiraba Adri McIbar sin ningún peligro muchachos fue la portería del conjunto Belenudo una llegada por parte de los verdolagas sin embargo sin embargo señores y señores salía del día 12 remate de parte del capitán Clayvin sulliga con la dorsal número 9 vamos a ver se va a renovar el cobrir sus equipos conectados aquí en las señores señores dominando desde atrás ahora Carrito Sánchez salida desde atrás en corto el conjunto Belenudo va a tocar para Carrito Espineda el pase ahora para Kevin López este que viniste al final retrocede con José Martínez nuevamente Carrito Sánchez toca atrás para Edric abre sobre el sector derecho para André Orellana dominándole frigor este preciso momento André Oguela va a tocar para el señor José Pinto Pinto que la viniste este equipo conectados aquí en las sports efectivamente se conecta con nosotros mi querida Flora González de Madrid acompañándonos en esta transmisión ahí saludando dice saludos de Madrid ahora gana maratón también tuve la oportunidad de ir a Madrid que ciudad tan hermosa ya cerca la estación estrecho señores vamos a ver se venía ahora combinando el férigo con el conjunto al bot dominando ahora Carlitos Pineda el servicio para José Mario Pinto Pinto que toca para André Orellana la tiene José García arriba al servicio para Carlos Pineda avanza conjunto limpia se venía el pase para Jerry la tiene Jerry 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 Arbilita Arboleda se viene el colombiano se remate que se iba por encima buen intento por parte de los salvos señores señores aparecía el colombiano tras recibir el buen pase de parte del capitán goleador y capitán Jerry sin embargo esa pelota se iba por encima no pasó nada caque de puerta para el monstruo verde en el clásico que tenemos en esta jornada 11 de la liga nacional Honduras detrás avanzaba ahora lo mirando el esférico seguimos aquí correctando la gente quedó dejando su light activando la campanita de notificaciones despejando el largo César Zabullo esa pelota que llega hasta la otra portería y va a quedar ahora en posesión de Edric Menjiva reventando de pierna derecha el otro del terreno del juego ojo que va a quedar en posesión de Batías Techera la gobernación ahora para el señor Isaac Castillo deja para Javier Arriaga sigue avanzando el conjunto de Baratona arriba el pase de Clevin Zúñiga caía Clevin ante la marca de José García este el final le comete infracciones pero contra efectivamente falta 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 favorece a Baratona el conjunto local servicio atrás ahora para Matías Techera está prácticamente en el círculo central Matías que domina o que lo presiona Justin Abuelo finalmente el cambio para Iván López por eso el sector Rechivana atrás para David Ramírez quiso habilitar a Jonathan Bueso pero también recupera el conjunto limpio se viene ahora Kevin López arriba el servicio para Edwin Rodríguez parece que había infracción al final sí señor que decreta el árbitro falta sobre el número 8 Edwin Rodríguez y el mismo es el que va a ejecutar rápidamente la infracción y fue David Ramírez sí señor el 10 el que le cometía la falta ahí al número 8 de los árbitros rápidamente avanzaba el conjunto algo pelotazo arriba el frijol que se va muy largo va a quedar en posesión ahora de César Zamudio quien domina ahora el frijol va a tomar reciente para espejar el guardaballas de la escuadra de Maratón metía el pelotazo arriba vamos a ver recupera sin embargo Javier Arriaga nuevamente el monstruo verde estamos por la jornada número 11 ojo que se produce una infracción sobre Javier Arriaga el número 14 cuando se venía avanzando sobre banda izquierda de la infracción ya nos acercamos ya a los 45 minutos de juego señores y señores ya finalizando esta primera etapa del compromiso que aún se mantiene 0 por 0 en el Yanka el Rosenthal el otro detrás para Javier Rivera combinando el conjunto Verdo Laga en el clásico el verde sin ir el pelotazo de Javier Arriaga arriba y va buscando a Cleven Zujic aparecía falta vamos a ver intenta André Rellana despejar al final había falta el ataque pelota que va a quedar en posesión ahora el guardameta Edric Benjivar que se dispone para despejar en este preciso momento va a tomar distancia Edric señores y señores para hacer el correspondiente despeje arriba Edric Benjivar metiendo el pelotazo largo alcanza cabecilla Javier Rivera sería ahora dominando el conjunto Maratón lo tenía ahora Iván López aquí le comete la infracción prácticamente la vista del terreno el juego falta falta llegaba desde atrás José Martínez el 16 de los salvos cometiendo efectivamente la infracción falta sobre Iván el chino López ex Motagua se va a reanudar el partido pelota en posesión nuevamente de Maratón quien le pegará toma la batuta ahora Jonathan Hueso va a recortar en corto Alexi Vega Jonathan Hueso buen servicio arriba ahora para David Ramírez habilita Alexi Vega eran 5 minutos de tiempo adicional muchachos recordemos que utilizaban se empleaban varios minutos también para la atención del Guarrameta César Zamudio también para la hidratación recordemos también fuerte calor que se siente en este momento en territorio de San Pedro Sula oh que ataca Olimpia se viene ahora Kevin López metiendo el centro al área Kevin uy no pudo Justin aparecía el colombiano metiendo el testarazo ante ese muy buen centro al final presionaba y se gana un tiro esquina a los salvos nuevamente para ejecutar por el sector hecho Edwin Rodríguez atentos en esta oportunidad ofensiva donde Olimpia busca la apertura del marcador será que sí vamos a ver si viene Edwin Rodríguez para ejecutarlo va a ser de pie recha Edwin el pelotazo muy alto pero logra ganar ahora sube en la izquierda José García sigue en posesión de los salvos García que la lucha García que la pelea que pasa con el número 4 le cometen falta sí señor falta sobre José García reclama Pedro Troglio y entre el árbitro que amoneste sí señor falta falta señores señores qué dice el árbitro pero qué dice el árbitro cuéntemelo muchacho qué dice el árbitro qué dice el árbitro hay falta sí señor hay falta aquí señora sí señor vamos a ver ese barrio de compromiso con este tiro libre a favor de la escuadra de Olimpia viene ahí va a ejecutar Kevin López es el que va a tomar la pelota y lo va a hacer de pie a la derecha un tiro libre que puede ser peligroso a favor de los salvos dos hombres en barrera pone a baratona Kevin remató directo a portería uy esa pelota vamos a ver intentó cabecear Josti la boleda parece que había tiro de esquina y les confía parece no hay no hay tiro de esquina muchachos el que cabeceaba era Josti Arboleda va a espejar atrás rápidamente Guarabeta César Sabudio arriba sabrón que llega a la mitad del terreno para que recupere André Orellana la gobernación para Carlos Pineda de pie recha toca atrás ahora para que el ministro José Martínez habilitando a Pinto qué pelota dejó ahora para Carlos Pineda avanza sobre banda izquierda había faltas aunque presiona arriba Alexi Vega comete infracción sobre el número 31 Carlos Sánchez quien recibía la pelota prácticamente la mitad del terreno juego y fue el 17 el número efectivamente 17 Alexi Vega el que cometía la infracción tiro libre a favor de los salvos ya estamos realizando esta primera etapa del compromiso le va a pegar ahora José Martínez no dejó para Carlos Sánchez arriba el servicio para Pinto Pinto que pierde lo anticipan recuperamente para Tondo Miranda en el infricuo Alexi Vega venía David Ramírez muy mal pase por cierto porque nuevamente Olimpia recupera Kevin López ha habilitado André Rollana Oque se acerca nuevamente va a recibir Edwin Rodríguez mete el centro Edwin arriba buscando a Justin Alvoreda que rebota Oque sigue en posesión de los salvos se viene Pinto Pinto que quiere encarar neutralizan a Pinto la pierde número 7 y recupera el monstruo verde llega para recuperar sin embargo André Urellana dejando el esfrico para Carlos Sánchez Carlos Pineda nuevamente Carlos Sánchez arriba para Pinto le va a quedar a Pinto Pinto habilito Adwin Rodríguez quiere meter en centro que buen taco para José Maropinto se metió al área Pinto el centro arriba se viene Olimpia y hay tiro de esquina pero la pelota que logra sacarla desde atrás bien aparecía oportunamente muchachos sacando esa pelota Matías Echera y sobre todo la muy buena cooperación espectacular entre Edwin Rodríguez y José Pinto tiro de esquina para los salvos centro que ejecutaba arriba Edwin Rodríguez pero la que toca tras el final quedando el esfrico en posesión de Carlos Sánchez venía al centro y logra sacar la línea defensiva que se viene contra el gol pero los conjuntos de Maratón avanzando Isaac Castillo Castillo le va a quedar Iván Echino López Clay Binsu llega a ser y el remate arriba esa pelota y el árbitro dice que no hay tiempo para más muchachos finaliza esta primera etapa del compromiso cero por cero con opciones de ambos bandos pero más por parte de la escuadra de Olimpia que no logró finiquitar un remate claro que tuvo ahí Pinto sobre banda izquierda les cuento señores y señores que finaliza este primer segmento del partido cero por cero los dos sumando dos puntos los dos líderes enfrentándose hoy en el clásico por la jornada número once donde Olimpia se mantiene como líder absoluto con 30 unidades Maratón segundo con 27 puntos así están las cosas que nos dejó esta primera etapa vamos a compartir ahora el banco suplente saber qué cambios nos pueden venir para el arranque de esta segunda mitad que seguramente nos traerá bastante emoción pero en el segundo tiempo ya que los golecitos nos quedaron a deber o lo menos en esta primera parte desde el estadio Yankel Rosenthal en la ciudad de San Pedro Sula conectados en el clásico el árbitro del corpizo recuerden Nelson Salgado vamos ahora con el banco de suplentes y empezamos con Maratón del banco tenemos a Luis Ortiz portero suplente Kenny Boden Johnny Leverón José Aguilera Jason Conté Tomás Orto Selvin Guevara Samuel Elvir Junior Lacayo Maximiliano Pérez y Quimar Peña el conjunto Olimpia del banco tenemos a José Mendoza Elvin Casildo Juan Pablo Montes Brian Bequeles Gabriel Araujo Estallona Tampás Luis Reyes Jorge Álvarez Carlos Matute Edwin Solano Edwin Lobo y Michael Chirinos ahí está muchachos el banco disponible para Pedro Troglio y también para Hernán Medina en el arranque ya de esta segunda mitad se hemos conectado aquí en las deportes permitiendo para todos ustedes la pasión de este maravilloso Socorro y se invitamos a todos para que dejen los likes y gracias por seguir esta su tradición aquí en la CESPOR con Nelson Pío en la CESPOR ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.